Bueno, muy bien. Hoy tenemos una fecha, Agu, para ver, contamos, ¿qué tenemos hoy? Hoy es 28 de junio. Para los que no saben, el 28 de junio de 1969 hubo una revuelta en el bar queer, en el bar gay Stonewall, en Estados Unidos, con una muy fuerte represión policial. Y nada, perdón, fue un enfrentamiento muy fuerte con la policía y es como una fecha que se considera como la primera gran fecha que dio inicio a las marchas del 28J, de hecho la primera en Argentina creo que se hizo en el 92. ¿Y qué es el 28J? ¿Qué es? ¿La marcha de...? La marcha es, perdón, busca visibilizar los transfemicidios. Ese es como el significado político de la marcha. Pero es eso, es una denuncia de números de casos que no bajan, de travesticidios, transfemicidios, nada. Bien, pero para profundizar un poquito el tema, ya tenemos en línea, muy bien, muy bien en cómo estiramos el bloque, muy bien, muy bien, ya tiene experiencia. No me sale el barbuceo, todavía no. No hace pocos programas, no hace muchos programas que está y en poco tiempo, eso creo que son cosas que uno le aprende rapidísimo. Y tenemos una invitada para charlar, ¿quién es ella? Tenemos a Julieta Cruz, ella es legisladora, trabajadora legislativa, perdón, militante y activista trans por los derechos humanos. Muy bien, entonces, buenas tardes. ¿Qué tal? Agustina Roca y Santiago Roca te saludan, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto acá. Hola, Julieta. Bueno, muy bien, Julieta. Bueno, contanos un poquito, bueno, ya hizo una introducción Agustina sobre, bueno, la fecha. Contanos qué va a pasar hoy, ya en un ratito, ¿no? Porque estamos hablando que la convocatoria es... A las 18 horas. A las 18 horas. Así que, contanos, ¿qué día tenemos hoy? Bueno, justamente acá, bueno, quería agradecer principalmente por el espacio y por darme voz por mí y por todos mis compañeros que pueden hablar o no. Bueno, el día de, como hoy, como decía la compañera, estamos conmemorando un día de militancia, de lucha que se viene haciendo. Hoy es la octava marcha en el año 1962, que empezamos a través de la revolución, que hubo muchos asesinatos para la comunidad. Y un año más hoy salimos a exigirles al Estado, exigimos al gobierno, a marchar por los derechos de la comunidad, por los derechos que tenemos adquiridos hasta el momento, pero que la deuda todavía sigue... Exacto. ...hacia la comunidad. Hoy día 28 estamos reunidos, como dice la compañera, a las 16 estamos autoconvocadas en Plaza de Mayo para marchar todos juntos un año más, donde vamos a exigir el cupo laboral trans, que se cumple en todos los organismos, el acceso a la salud también, para la comunidad. Queremos también sacar y hacer voz para las personas que todavía siguen la represión de la policía, como ser en las provincias, que siguen teniendo encarcelaciones hasta el día de hoy, por mostrar su identidad. Totalmente. Y la marcha es, la convocatoria es en Plaza de Mayo y la movilización es hacia el Congreso, entonces. ¿De Plaza de Mayo al Congreso? Tal cual. Marcharemos desde el Congreso a las 6 de la tarde, nos dirigiremos en donde se instalará con un acto en el Congreso de la Nación. Bien. ¿Y que se va a leer una proclama ahí, seguramente? Se van a leer proclama de diferentes referentes de diferentes partidos y de diferentes comunidades de la comunidad, donde van a estar reclamando los derechos y lo que, como estoy diciendo aquí, los derechos para la comunidad LGBTQ. Claro, claro. Porque se ha avanzado mucho, ¿no? Se ha avanzado mucho en muchísimos aspectos, pero, claro, pero los diagnósticos no cambian, ¿no? La realidad sigue siendo muy dura, muy dura con la comunidad. La realidad de que, como dice usted, compañeros, la realidad es que seguimos sufriendo, seguimos viendo a compañeras militantes que siguen muriendo por la necesidad de que tienen que salir a las calles o meterse a la prostitución, a tener el rechazo de la familia, del abandono, entonces todavía el Estado está en deuda. Yo soy una cual resultado de una lucha que vienen haciendo militantes compañeras y compañeros del colectivo de hace muchos años e inserté a trabajar en el Congreso de la Nación en el año 2020, donde se hizo la incorporación de varias compañeras del colectivo, tanto chicos trans como chicas trans y no binarias, pero todavía la deuda queda, todavía quedan chicas que no tienen acceso a la salud, chicas que no tienen acceso a la educación, todavía vemos la falta de estudios para cómo la sociedad tiene que saber tratar con una comunidad que le hace falta todos estos accesos, que vemos ahí realmente cómo es la interseccionalidad, que tenemos que tener un punto de vista donde tenemos que empezar a abarcar en todos estos espacios de que no sabemos ahora con el cambio de gobierno en qué quedará todo esto, entonces salimos a exigir más al Estado por todos estos derechos, por todas las compañeras que siguen muriéndose en la prostitución, los compañeros que siguen siendo desaparecidos. Muy bien, Julieta, bueno, bárbaro entonces, entonces la convocatoria es ahora, en vivo, digamos, ya se están juntando, digamos, y tendrán la actividad ya a las 18 horas, digamos, así que replicamos esta información, la movilización es desde Plaza de Mayo a la Plaza Dos Congresos, donde ahí, obviamente, será el acto de cierre final de la jornada. Tal cual, así que los invitamos, que están todos invitados, invitades. Buenísimo, entonces. Bueno, nosotros estamos cerca de acá, nosotros vamos a pasar por la marcha porque estamos acá a mitad de camino, entre la 9 de julio y Congreso está la radio, así que seguramente vamos a ir para Avenida de Mayo y vamos a compartir la marcha con ustedes. Así que, bueno, que sea un día de celebración, de lucha, de resistencia, y por más y mejores derechos. Sí, la exigencia de justicia, ¿no? Porque la consigna, lo que yo he visto, son tres nombres en grande que se gritan, que son Sofía Fernández, Cintia Moreira, y Tehuel de la Torre, que de hecho lo nombramos en cada programa y pedimos por su aparición con vida porque la verdad que creo que no hay nada más frustrante que ya vivir con una exclusión social y económica y además que esté en riesgo lo más sagrado que es la vida. La vida. Y todo por un rechazo a la identidad de una persona. Una sociedad atrasada, una sociedad que lamentablemente tiene grandes problemas como sociedad, pero bueno, acompañemos y acompañamos desde Serendipia la lucha, la lucha de todas, todes. Muchísimas gracias. Y me quisiera decir, gracias por el espacio y quisiera dejar también la voz de las compañeras de las provincias del norte que todavía siguen la persecución de la policía, el derrogar el artículo 114 que la lleva a presa por andar en la vía pública en el centro, así de que, bueno, muchísimas gracias y nuevamente los invitamos a todos los que se quieran sumar para hacer validar los derechos también, a los derechos de las personas de la comunidad que también somos parte. Totalmente, totalmente. Bueno, un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Un abrazo, Julieta. Gracias a vos. Un abrazo. Muy bien, seguimos, seguimos en Serendipia. Yo no sé si ya tenemos conectado a... Pará, 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 tenemos un audio. Ah, tenemos un... ¿Cómo te vas a olvidar? Sí, tenemos un audio hermoso, hermoso audio. Vamos a ese audio y después hablamos unos minutos con nuestro columnista de Política Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!